Vamos a escucharlo a los muchachos acá y tenerlos con nosotros sobre todas las cosas, como siempre, van a estar dentro del Julio Cultural en lo que es la Semana de Santiago del Estero en el Centro Cultural Virla. La presentación es el jueves 23 a las 22 horas, con un homenaje bastante lindo. Vamos a hablar con ellos, con los muchachos de los Chazas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Emanuel. Emanuel. Charly. Y Charly. Ahí está. Emanuel y Charly, los muchachos. Y cuénteme un poquito, ¿qué significa Chaza? Chaza. ¿Por lo de Chazarreta? Claro, es el apocope de Chazarreta. Uno de los integrantes, Benjamín Molina Chazarreta, es bisnieto de Don Andrés. Y bueno, de ahí parte la idea de empezar a traer toda su obra, que arrancó a principios de 1900, con todas las danzas nativas, con todas las danzas nativas, como Larunguita, La Firmeza, Sambalera, Remedio Norteño, y tantas otras conocidas. Y nosotros las traemos a esta época con un aire más nuevo, o sea, con nuestro sonido que vamos encontrando a medida que vamos tocando. Así que bueno, es lo que un poco vamos a traer al Birla del 23, ¿no? Al Birla, exactamente. Lindo homenaje entonces a Andrés Chazarreta, con, dice la presentación, además de la Orquesta Nativa. Orquesta Nativa es el segundo trabajo discográfico de ustedes. Sí, Orquesta Nativa es un homenaje a la orquesta que trajo Andrés Chazarreta a Buenos Aires. Sí. Así que lo que buscamos es, más o menos, traer de nuevo un poco esa idea de la orquestal. Por ejemplo, hay cosas como, yo soy el bajista de la banda, en ese disco toco el contrabajo, el percusionista toca algo más tranqui, no la batería. Entonces, como recrear un poco esa orquesta que trajo don Andrés a Buenos Aires. Quiero contarle a la gente que ustedes forman parte de la Universidad Nacional de La Plata, estudiantes de música de esa universidad. Sí, algunos todavía estudiando, otros ya terminamos. ¿Cuántos son? Somos cinco. Cinco. Está Benjamín Molina, que es el violinista, Pedro Pincetti, que es el flautista, Pablo Vignati, el percusionista y baterista, Manuel Lazarte, que está acá, la guitarra y la voz. Y yo el bajo. El bajo. Mirá vos, impresionante. Orquesta nativa. En orquesta nativa, ¿qué encontramos? Un poquito, contame. Encontramos un formato, como decía Charlie, una parte acústica, donde la instrumentación es mucho más parecida a lo que don Andrés presentaba en su época. Y otra parte con nuestro sonido que es más bajo, eléctrico, batería. Pero sí, sin perder lo que es la esencia y lo que quiso mostrar don Andrés en su época. Vamos a encontrar danzas como La Firmeza, El Pajarillo, que recién estaba sonando. Y también Chacareras y Gatos Escondidos, de los autores que tuvieron mucha influencia por don Andrés, como los hermanos Sábalos, por ejemplo. Don Vitillo estaba incluido en su compañía de danza en esa época. Y bueno, el lujo de tener invitados de honor para nosotros, como es el dúo Coplanacu. Claro. Orellana Luca, Franco Luciani, Silvia Gómez. Todo eso tiene orquesta nativa, así que bueno, ojalá la gente pueda escucharla. Pero por supuesto que sí. Escuchame, ustedes están trabajando arduamente, ya vienen desde el 2008 con esto, ya vienen de festival en festival, van logrando. Digo, ¿nos vamos estableciendo metas a corto plazo? Sí, por supuesto. Ahora, gracias a este año, estuvimos grabando un DVD. Sí, vamos a ver si a fin de año sale, como la propuesta nueva, de algo por ahí más audiovisual, trayendo un poco el primer disco y el segundo disco. Y también presentando cosas nuevas para lo que va a ser el año que viene, el tercero. Así que estamos muy contentos porque... ¿Ya estamos trabajando en el tercer hijo? Sí, sí. No paramos. No paramos. No queremos parar. Escuchame, 2008 y mirá, en el tiempo ya tienen dos y ahora se viene un tercero. ¿Puedo adelantar ya nombre de disco? ¿Estamos en eso? No, todavía no se ha definido. No, estamos todavía pensando. Ahora estamos con la cabeza un poco más en lo que va a ser el DVD en vivo, ¿no? Claro, que es lo más cercano. Sí, sí, sí. Hay una idea general de... No, porque esto cuando sos cinco, viste, es un acuerdo, es todo un tema. Sí, todo un tema. No, hay una idea general también sobre elaborar mucho sobre danzas de chacerreta, por ahí en un espacio más geográfico. Sino en el centro del país, en el sur del país, porque él hizo hasta... hizo tonadas, hizo tango, hizo... trajo de todo don Andrés. Entonces la idea es como traer cosas un poco menos escuchadas y hay un laburito de campo ahí de buscar en las partituras, de agarrar las cosas que tiene don Andrés, de cosas escritas, escritos, poesía. Sí. Así que más o menos tiene que ver un poco con eso. Ah, bien, bien, bien. A ver, sacamos, ¿ustedes están residiendo en Capital? En La Plata. En La Plata. Sí, sí. En La Plata. Y de pronto, digamos acá, el folclore de allá es muy distinto al folclore norteño, ¿cierto? En realidad, claro, el folclore de la provincia de Buenos Aires es más de campo, más milonga, huella. Ajá. Es todo otra movida, es como que Argentina es muy grande y tiene demasiada diversidad en lo que son los estilos. Exactamente, el estilo folclórico. Nosotros nos dedicamos más al folclore de lo que es la zona del noroeste, o sea, Santiago, Tucumán, y bueno, también Jujuy, hacemos bailecitos. Y acá en Tucumán, ¿ustedes cuántas veces vinieron ya a la provincia? O al norte. Sí, en la provincia, una vez por año desde que estamos... Una vez por año. Sí, seguro, seguro, eso sí. Lo que tiene esto interesante, y bueno, de nuevo lo de Andrés para remarcar, es que él tiene escrito de estilos, tiene escrito milongas, tiene escrito de todo, y sobre todo el país, hay un laburo de todo el país, y eso es lo que queremos rescatar un poco, no solamente quedarnos con la idea de lo norteño, sino de que él estuvo en todos lados. Ah, mirá vos. O sea, tuvieron el premio Atahualpa 2011, ¿no? Qué bueno. Sí. ¿Hay más premios? Sí, en realidad ese premio surgió de estar en un catálogo de folclore de Buenos Aires, que es formado por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, y bueno, en el 2011, con el primer disco, tuvimos el orgullo de haber ganado como mejor banda vocal instrumental de la nueva jornada. Muy bien. Así que bueno, sí, son jóvenes. Sí. Me queda mucho por transitar todavía. Son todos los que nos van llenando y nos van haciendo que tengamos más ganas de hacerlo. Que te hagan más ganas de poder seguir haciendo cosas y todo lo que nos queda por recorrer en la juventud de ustedes también. Así que bueno, chicos, bienvenidos a Tucumán, los voy a ir a ver el jueves, lo invitamos a la gente para el jueves 23, a partir de las 10 de la noche, en el Birla. Están los muchachos de los Chaza presentándose en este Julio Cultural. Así que bienvenidos a Tucumán y muchísimo éxito. Después los espero para cuando vengan el año que viene. Muchísimas gracias. Un placer, sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Muy amables los Chaza. Escuchamos un poquito de su música y volvemos.